Esto es BoliviaWebTV, al alcance del mundo. A continuación BoliviaWebTV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy como todos los días les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. En la tierra, donde selva y agua crean un ambiente maravilloso, existe un lugar mágico por descubrir. Puedes verlo, puedes sentirlo, puedes tenerlo. Los Lagos Lodge, naturaleza, descanso, aventura y diversión. Los Lagos Lodge, más que un hotel, un paraíso en la Amazonía Boliviana. Hoy viernes 25 de octubre arrancamos de esta manera, contándoles que el Comité Cívico de Santa Cruz está convocando a una reunión de emergencia por la Ley de la Madre Tierra. En una reunión del directorio realizado ayer en el Comité Cívico de Santa Cruz, resolvieron apoyar de forma incondicional a los productores de soya y cañeros. Los solleros rechazan la Ley Madre Tierra y los cañeros una norma que establece una retención monetaria a la producción de azúcar y alcohol. Además, el Comité ha convocado a una reunión de emergencia al sector productivo. Estas dos normas han puesto en jaque al sector productivo. La primera, que estamos hablando de la Ley Madre Tierra, prohíbe la producción de productos transgénicos, afectando directamente a los cultivos de soya, maíz y girasol, entre otros. La segunda norma, la Ley del Complejo Productivo de la Caña, establece la retención de 0,2 bolivianos por la producción de azúcar y 0,08% para el alcohol. Y dispone de sanciones duras contra la suspensión de la matrícula comercial a quienes no cumplan con esta disposición. Con más noticias en Bolivia News, les contamos que Miss Haití es la más bella de Hispanoamérica. Sarok Bertín, la representante de Haití, es la nueva reina hispanoamericana. Esta bella morena era una de las favoritas por su esbelta figura, por su estatura, un bello rostro y simpatía. Fue ganadora del Miss Silueta previo al certamen final realizado en el Salón Sirionó de la Expo Cruz. Ella es abogada y habla cuatro idiomas. Bertín, de 26 años, tuvo una infancia privilegiada en un puerto príncipe hasta los 9 años, cuando su madre, la abogada y dirigente opositora Bertín, fue abatida a tiros. En el segundo puesto y con el título de virreina, se quedó la representante de España, Juliana Zampallo. Las 22 veldades desfilaron en traje típico, traje de baño y traje de gala. El cantante boliviano Milton Cortés se puso el marco musical al evento junto al grupo gochabambitno Etiqueta Negra. Con más noticias, amigos internautas, le contamos que Pitbull se disculpó y le cantó a Santa Cruz en el Tahuichi. El artista estadounidense de origen cubano, Pitbull, se reivindicó anoche con el público cruceño interpretando sus éxitos al ritmo de Dance, Hip Hop, Electro House, luego de haberlos dejado plantados el pasado martes. Alrededor de las 23 horas, el cantante apareció en el escenario vestido de negro, con gafas oscuras y pidió disculpas a cerca de 9.000 fanáticos que regresaron al Tahuichi Aguilera para corear cada uno de sus temas que hicieron bailar a sus fans. Pero no todo fue felicidad ya que hubieron muchas quejas de sus fans. Antes del show del artista, muchos jóvenes decidieron no asistir al concierto en señal de protesta y reclamaron la devolución de sus entradas en efectivo. Y ahora amigos nos vamos con una noticia que tiene que ver con el ordenamiento jurídico boliviano, porque el gobierno quiere resucitar el desacato en otro código. El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó ayer que el siguiente año, cuando la Asamblea Legislativa redacte otro código de procedimiento penal, se incluirán nuevas figuras penales para sustituir el delito de desacato. En conferencia de prensa en la Universidad de Córdoba, en Argentina, donde recibió el título de honoris causa, García Linera dijo que el gobierno respeta el fallo del Tribunal Constitucional, sin embargo, no permitirán que difamen a las autoridades del gobierno. Vamos a utilizar otras figuras legales para defender la magistratura del Estado, dijo García Linera, en el marco del respeto a la libertad de opinión y de pensamiento, pero también de sanción a quienes mientan o injurien a una persona o a una autoridad. Eso puede ocurrir en el próximo año, comentó. Y con más noticias les contamos que el sector transporte sigue con problemas. Los choferes definen este viernes si van al paro nacional indefinido. La Confederación de Choferes de Bolivia anunció que este viernes realizará un ampliado nacional en Cochabamba con el propósito de someter a análisis las medidas de presión que asumirá para lograr la suspensión del proyecto de ley de extinción de dominio de bienes a favor del Estado. Han informado que pidieron la suspensión definitiva del análisis de la norma por parte del gobierno y de no ser así, hoy día se planificarán las medidas que vamos a tomar conjuntamente con las federaciones. Con más noticias en Bolivia News les contamos que el gobierno continúa en conflicto con medios de comunicación y periodistas, ya que han citado al padre Gramun y advierten con detenerlo. El director de la agencia de noticias Fides, el padre José Gramun, fue citado ayer por la Fiscalía para que el lunes 29 de octubre preste declaraciones en el marco de las investigaciones que se realizan por la denuncia que el gobierno formuló en contra de este medio de comunicación. Según reporta un volentín de la ANF, la declaración forma parte de las investigaciones por el presunto delito de discusión e incitación al racismo o a la discriminación. En el citatorio entregado al sacerdote y periodista de 90 años, se advierte que en caso de desobediencia se expedirá mandamiento de aprehensión. El pasado mes de agosto, Gramun de Moragas se declaró único responsable legal por parte de ANF ante la denuncia restaurada por el gobierno junto a Página 7 y El Diario. El gobierno enjuicia a ANF por haber publicado este titular. Evo dice que si se hambrea en el oriente es por flojera, cuando en su discurso no dijo la palabra entrecomillada. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. A continuación les informamos con nuestro sector deportivo. Y así arrancamos con deportes. La Copa América se va a celebrar en Estados Unidos en el año 2016. Una edición especial de la Copa América se disputará en el 2016 en Estados Unidos con 16 selecciones del continente en ocasión del centenario de la Confederación Sudamericana de Fútbol, informó este jueves el organismo. El torneo que se llamará Copa América Centenario reunirá a los 10 seleccionados de América del Sur más 6 de la CONCACAF, Centro y Norte de América, entre los cuales México y Estados Unidos, dijo la CONMEBOL en un comunicado tras una reunión de su comité ejecutivo que se celebró el miércoles en Buenos Aires. Y bien amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros y no se olviden de enviarnos sus comentarios a nuestras páginas de Facebook, Twitter y YouTube que son muy importantes para nosotros. Hasta pronto. BoliviaWebTV presentó Bolivia News.